Como parte de la labor social que realiza el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que encabeza el doctor Jorge Tellez López, el Grupo de Brigadas Universitarias, Comunidad y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, entregaron casi dos toneladas de víveres, ropa y enseres a las personas que se vieron afectadas por el huracán Nora en comunidades de los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes. Abraham Mañón Rodríguez, Coordinador de Brigadas Universitarias del Q Costa, nos habla acerca de la dificultad que vivieron para poder llegar hasta las comunidades más recónditas del municipio de Tomatlán. En esta ocasión por el tema del COVID, por el tema de que nos encontramos en cierta crisis, fue más complicado, sin embargo fueron más de dos toneladas de ayuda entre ropa, víveres, medicamentos, alimento para perro, alimento para bebé y demás, que llevamos una vez más a Tomatlán. Fueron tres horas de camino y la brecha estaba agrietada con socavones o no sé cómo decirlo, la verdad es que ahora entendemos por qué es que no había llegado el apoyo para allá y no solamente de este lado se encuentra el Realito, está López Mateos y está una comunidad que se llama Peregrina, también para allá mandamos 15 despensas, en el Realito entregamos 75, para Adolfo López Mateos entregamos el resto, de ahí salimos otras tres horas hacia la cabecera municipal, manejamos 40 minutos hacia Pino Suárez y en un pequeño poblado que se llama Nahuapa, ellos se quedaron totalmente desamparados, fuimos, les entregamos estas despensas, ropa. Esto es el resultado de una ardua labor por dos semanas, en los que participaron la comunidad vallartense, académicos, estudiantes y administrativos del Cucosta, así como de las autoridades locales y federales. Para poder lograr este gran apoyo fue necesaria la ayuda de empresarios, de activistas, de profesionistas, de estudiantes, de administrativos, de profesores y algo muy importante, nos acompañó la Guardia Nacional, la Coordinadora 92 de la Guardia Nacional, el Teniente Arcio, la verdad estamos ampliamente agradecidos, nos ayudaron a entregar las despensas y nos acompañaron por todo el camino de ida y de regreso. Durante los recorridos y entrega del apoyo, se logró cumplir con el objetivo del Centro Universitario de la Costa, el de seguir haciendo comunidad. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.